¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no creo! ¡Muy bien, no, no! ¡Jamellas Leeds, ¿cómo están? Así es, tu personaje es un guerrero. Pero vamos a agarrar todos los hilos. ¡Gracias! ¡Las Afamati! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias chicos! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡El cable micro USB! ¡Ya viene integrado! ¡Viene un cable pequeño! ¡Hola! ¡Les mando un fuerte abrazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por este año! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Se los agradezco mucho! ¡Les mando mucho, mucho amor! ¡Muchos besos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Abrazos! Familias Leaks, nada más me queda darles las gracias por confiar en nosotros y por siempre estar ahí para sus hijos. Sin lugar a duda, Leaks no sería lo que hoy es sin el apoyo de todos ustedes. En verdad, muchísimas gracias. Estos han sido los primeros cuatro meses de muchísimos meses más en donde podremos vivir más experiencias Leaks. Esto apenas ha sido la probadita de esta gran experiencia y sin lugar a duda hemos alcanzado grandes objetivos al lado de ustedes. En verdad, muchísimas gracias. Les deseo que tengan un gran cierre de año porque el 2021 será un gran año para todos nosotros. Les deseo lo mejor y muchísimas gracias por ser Leaks. ¡Go Leaks!